Radio TV.mx presenta Para el mundo, hoy nos toca Comer y comer bien Porque lo mismo se va al sur, al norte Al centro, al horizonte y más allá Se sube a una trajinera Se viste de charro Canta en la noche O igual recibe A los invitados cuando ve que su Piar no está funcionando Ella es nada menos que María Albarrán, está con nosotros en la sección del Buen Diente, ¿cómo estás? Espérame, tengo que ser como, vista al horizonte ¡Sí! Sí, Supergirl, sí, es que Deberían de verla, o sea, de repente ya Está organizando ir hasta la tanda Entre los comensales Ay, no, ¿cómo que? Y se traigan a unos chiquitos Ándale, ese es de, ahora que ya está de moda Con tu cuate esto de que Ya vayan a cobrar a Banco Azteca O sea, pues No me extrañaría a Nadita, pero bueno Ay, no, qué horror, este país Este país tan dejado de Dios Y tan en las manos Del cabecita de algodón Pero bueno, entonces, este Sí, lo dije yo, sorry, perdón Ay, sí, no, sorry Ella no, yo lo dije En fin Yo me dedico a comer Fíjate que este país es tan maravilloso Que lo mismo te ofrezca Tantas, tantas Deliciosas cocinas Como, hasta se puso así No estoy yo aquí No estoy yo aquí No, pero este Es tan dadivoso este país Que lo más seguro es que va a sobrevivir A cualquier cosa Ah, yo creo que sí Pero bueno, vamos A lo que nos trae esta sección Que es comer delicioso Y para ello, bueno, o sea Pues nada menos que ya saben Aquí este Un icono misantro Para los fanses Que le siguen Exactamente Pero hoy A ver, ¿con qué vamos a empezar? Para abrir boca Y después yo me voy Yo, ah, por ahí tengo una Una bonita aportación Sí, tenemos muy buenas Y coincidimos en eventos Qué padre Y no nos vimos Qué bueno que no nos odiamos Porque imagínate Qué horrible Yo nada más escuché Que gritaron Unicornio Y ya Ah, no, pero no fui yo No, no, no Fue el otro chavo Sí, sí, sí Juan Salvador Sí Este, bueno Pues vamos a empezar con Negroni Bien Ya sabemos que existen dos sedes Pero esta nueva que se acaba de abrir En Arts Exactamente Está fabuloso Y aparte de que La bebida de Negroni Cumple cien años Entonces Es una cosa brutalmente buena Negroni es totalmente italiano Les cuento brevemente la historia Del por qué esto Digamos que un día El general Camillo Negroni Llega a pedir sus tragos Y entonces está el barista Bueno, el mixólogo bartender De aquellos tiempos Y le dice Oye, ¿sabes qué? Este típico trago Que le ponían soda Pues ¿por qué no le echas ginebra? Y dice Va, juega Lo que estamos viendo en imágenes No es un Negroni Pero sí, ese sí es un Negroni Entonces Le dice Oye, ¿por qué en lugar de soda Agua mineral No le echas ginebra? Dice Va, juega Perfecto Y ¡pum! Ahí nació el Negroni Que cumple cien años Y gracias No sé si a ello Coincidencia Casualidad Pero El restaurante de Negroni Arts Obviamente tiene que tener Excelentes Negronis Tiene muy buenos Negronis Pero lo que es Cosí maravilloso Glorioso Fabuloso Es su comida Comida italiana Que no suele ser instagramable Es buenísima O sea Yo ahí estoy con unos medallones De queso Que Dios mío Queso mozzarella Con un pequeño dip No, no, no Yo que soy amante del jitomato Y todas estas cosas Deliciosas ¿Cómo estaba el dip? ¿Estaba asado? ¿O estaba zancochado? ¿O cómo? ¿Cómo zancochado? O sea, tu mamá Nunca te dio una clase Mi mamá no Señora, por favor ¿Cómo me la manda A los restaurantes Si todavía no saben Y cocina? No Yo también voy Exacto Bueno, pero Estaba muy rico Como con un ligero toque De pimientitos Pero jitomatoso Muy rico Me gustó muchísimo Y yo que soy amante Del queso no bueno Esta cosa tan deliciosa Es róbalo Con espinacas En una vinagreta Muy deliciosa Aparte aquí me encantan Porque Y con los jitomates Cherry Ya saben Contrastante Fresco Y este juego de texturas Esa Esa Ese jitomate Es delicioso Siempre Siempre Aparte yo soy Ya saben Fan del jitomate Paréntesis ¿Se acuerdan que les platicé Una vez de esta pizzeria grande Que tenía como Trece versiones diferentes De jitomate Y una ensalada Fabulosa Bueno Yo soy la persona Más feliz Este fue un róbalo Con espinaca Muy buena Entonces Sigamos producción Por favor El pulpo ¿Te acuerdas? Justo ese día que fui Estábamos conversando De que hacer No mueras No muero De los lugares Donde existe Un muy buen pulpo O sea Que lo hagan No seré alérgico a ti Sí ¿Verdad? Ya es la segunda Segundo o tercer programa Donde él está tosiendo Al borde de la muerte El pulpo con papas Provenzal Muy bueno Porque el pulpo no Estábamos hablando precisamente Que hay uno que luego está Estaba mal Sí, horrendo Y no, aquí está muy bien logrado De hecho Hay que considerar hacer un como Top 5, top 10 De el pulpo ¿No? Creo que hay que ver ¿Qué onda? Les platicaremos Porque sí es muy delicado ¿Qué restaurantes Están como pro, no? Estos pimientos Piqueos Se ven fabulosos Que hablábamos justo Con producción Que está súper Que está súper Instagramable Producciones Nuestra querida Gris Campos Entonces Que próximamente De hecho Está tarado Porque está eligiendo Su vestido Palosco Es que estaba Viendo lo de Yalit Porque ya dijo Que se va a comer nachos Mientras ve La proyección Y la premiación De Yalit Va a estar ad hoc Exacto Los nachos son de acá ¿No verdad? Sí A ver Tenemos curiosidad ¿Quién sabe? Paréntesis Si hacen el típico nacho Con carne y chili Es como muy de Texas ¿No? Muy Tex-Mex Bronx Exacto Pero creo que unos nachos Aquí No Bronx no Es en Nueva York No Pero unos nachos Unos buenos nachos Y todavía bien así Pues sí Es que lo dijiste Tan seguro Que te la compro No bueno Vale más seguridad Que conocimiento Había un lugar Que existía hace mucho tiempo Que a mí me gustaban Sus nachos Ajá Porque estaban así En baño María El quesito y todo Pero le echaban el O sea el queso este Del Sam's Del super ya sabes Pero le echaban el Como jugo de los chiles En vinagre Entonces al así Estarle moviendo Bla 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 Y que se mezclara De una manera perfecta Entonces ya te lo echan A tus nachos Tiene ese pequeño Toque picante Que estaba fabuloso El lugar se llamaba Burma Que ahora es un cross Cross No me acuerdo que Estaba ahí en Coyoacán En Carrillo Puerta Número 4 Ahí me quedas cerca De la casa No ya no existe lugar Tenía muy buenos nachos Pero era fácil O sea yo ya me veía Yo comiendo mis nachos Pero bueno Eso es lo que va a hacer Este precisamente Nuestra distinguida Productora Es que si O sea hay sitios Donde dice Que se mira Normalmente Persigues Y dices Te acuerdas Y así que rico Hagan sus apuestas Para el Oscar Por favor Porque Gris Campos Tienen que comer nachos O sea Sí tiene que comer nachos Obviamente Pero ya eligió el vestido De quinceañera De hecho ya escogió Ya escogió Ya le llamó a la estilista Al stylist Que está vistiendo a Yalitzi Ya dijo De ahí soy Pero bueno No 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 Sí está bien Hay habido unas Muy monas La de Mario Que dijimos Bueno ya Hay varias Bueno estamos hablando Obviamente porque es el tema Ahorita Ahorita ya Eso quiero Ya Ay pizza margarita Acuérdate que La mejor pizza Que puedes probar O para catar un lugar Es la pizza margarita Entonces Una sensual Ahí tienes Su hornito de piedra Todo muy delicioso Todo muy rico Oye Sí sabe El ¿Por qué se me fue? No puede ser La planta verde Este Albaca Albaca Ajá ¿Sí sabe? Sí Ah bueno Porque hay otras Que luego no Como que no permea El aroma No A la pizza Exacto Y es justo lo que te digo Que es como probar En un lugar Así dices Si tu pizza margarita Está buena O sea ya lo lograste Si no Mi estimada Marta Serrano Este Esa si quiero Guiño guiño Amiga acuérdate Amiguí llévame Ok Ok va Sigamos Producción No les digo Provanse los vestitos Sí Nos ignora Ay Esta pasta No Es la pasta Negroni Y aparte viene O sea te llevan El queso Granapadano Que este queso Ya tiene Denominación de origen O sea imagínate Justo hablaba Con Con producción De que Este queso Te la preparan Me encantan Los restaurantes Que te hacen Ese showcito Lo que tú quieras En tu mesa Me gusta Y no inventes Así de Oh puedo Puedo la envoltura Es tan sensual Este queso Y que esté ahí Tu pasta Te llevaron el queso Hasta Sí hasta tu mesa De hecho Creo que por ahí Ando una foto O sea yo estoy Con el queso Así de perdón Puedo O sea si yo Hubiera podido Estaría Nadando en ese queso Así Te lo juré Ahí estoy De súper gorda Soy la persona Más feliz Entonces con este Queso gran apadano Increíble Que al fondo Como cuántos kilos Era eso Ay no sé Pero son Por lo menos Tenía brazo El chef Digo Que carga ese hueso Que ese queso No En realidad Te lo llevan Una cosita con ruedas Así que Yo me imaginé Ahí como En slave Deja de ruas Con el chef Y está así A ver la cava La cava Justo Esta cava tiene Sí la viste pro Doscientos cuarenta vinos Con etiquetas Con etiquetas Doscientos cuarenta Así Y obviamente Ya sabes Con su cuarenta por ciento Ya sabes Que siempre voy a estar Chismeando en la parte De los vinos Un aproximado Si son doscientos cuarenta Sí espérate Creo que me equivoqué No Sí Bueno Me metí a la cava Y si no pues Ustedes vayan y constaten Porque la verdad De lugar Déjenme decirles que Arce está muy pro Si no la conocen Dese una vuelta Y ya olvidan De que se cae Y ya olviden De que se cae Nada O sea La arquitectura Es muy bonita Y además Están cobrando El estacionamiento Exacto Eso Y sobre todo En Pedregalos Es una súper ayuda Y grandes tiendas Y restaurantes Como en el caso De Negroni Y mira Fíjate que Negroni yo fue En lunes Y estaba de repente Llenísimo O sea Me ha sorprendido Porque es la segunda vez Que estoy en Arts La primera fui a Unan Y entonces Unan sí Yo también Estaba a las dos de la tarde Llenísimo O sea En serio Vale muchísimo la pena Vayan a probarlo Y Dios mío Qué cosa Aquí era un filete Fungi Sí No importa Sí Yo no me acuerdo Pero sí Era tan rico Y delicioso Ah no Sí 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 Sigamos Sigamos producción Todo lo que comiste Está dentro de la carta ¿Verdad? Ah por supuesto No fue especiales No 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 Por supuesto Carpacho Carpacho de res Con arugula fresca Ok Entonces Esta cosa Está deliciosa Ah ya saben O sea yo soy fan Ay bueno Más pasta Bueno Sí No 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 ¿Qué les puedo decir? Que obviamente aquí también Tienen la base En tomate ¿no? Sí Fusila la Pepe Ajá Ahí ya nos saltamos No importa Este El pastel Ese es de entrefuegos Ah bueno No importa Ya sabe que somos Pero así Con eso de que ya tiene helicóptero Como ya ven que estuvo en el outlet Ahora aquí en Allá en Santa Lucía Estuvieron vendiendo varios Ya Estefanía apartó su Helicóptero Hoy lo Para poder llegar de un lugar a otro De Cuernavaca Llegué directamente a entrefuegos De Cuernavaca a Ars Y luego de ahí este Pasa la siguiente producción A Polanco y todo eso Please Ah bueno pues ya estamos con entrefuegos Pues ahí es donde me encontra A mi querido Robert Y empezamos Con un carpacho Una fiesta Una comida muy larga Déjenme decirles Les cuento Y salvaje Sí porque había diferentes sabores Qué cosas Aquí estamos con un carpacho de salmón Y venía Yo me enamoré O sea yo llegué tarde Ya no vi ¿No me probaste? No me probaste ¿Cómo crees? Eso no pasa Yo no le llegué a la hamburguesita Ya ves Eso te pasa Por llegar tarde De llegar elegantemente tarde Te la volaste Entonces Sí ese no El tapenade Me enamoró O sea me enamoré Yo soy muy fan del tapenade Las aceitunas Y todo esto De las aceitunas Calamate y todo Veinte mil cosas Soy la persona más feliz de la tierra Estos taquitos No bueno Tacos de Prime Rib Estaban fabulosos Estaban fabulosos Me llamó muchísimo la atención Que hicieran este contraste de tortillas Aquí tenemos una tortillita roja Pero por ejemplo Cuando probamos los mochomos Llevan tortillita azul La que decimos Y la tortillita amarilla normal No modifica tanto el sabor Está muy bueno La carne La verdad Además viste mucho a la mesa ¿No? Sí La tortilla roja Está padre Ajá O sea visualmente Creo que está muy bien Y aquí nos saltamos Producción Este es No producción ya No producción No se está ignorando Estas son unas bolitas De Negroni Pero no importa Con tal de que luzca maravillosamente Para la entrega de los Oscars En su casa Exacto Todo lo vamos a hacer Todo por ti producción Bueno lo que había pasado Va a ser un enlace en vivo Las pasadas eran unas arancini Bolitas de amor de Negroni Y estas Regresamos con Negroni Ya me desconecté o no Estas son unas aceitunas Son enormes Aparte danle el tamaño Si no se sirve Yo soy la Delicio Yo puedo comer aceitunas Bueno Le puedo poner aceituna Todo lo que quieras Exacto Yo soy igual Aceituna Y alcaparra O sea soy así de Bueno Regresemos Ya Volvió a producción Con entrefuegos Les decimos Para que vean que estás en vivo Cómo nos ignora Todo esto va así El corte imperio Ya me dijo Exacto Ya se vea viendo Así corto corto largo Bueno Lo que tenemos en pantalla Son unos mochomos Ay para los carnavales Oigan de verdad Se pone muy divertido Vayan a cualquiera Ahorita se me ocurre Se me tocó ir al de Veracruz El de Veracruz se viene En febrero O sea No o sea A partir del de Veracruz Arrancan todos Los festivos Febrero La feria del caballo ¿No? ¿Nunca más? No Aguascalientes Amar No me salen Ok sigue con tu comida Bueno a ver Mochomos Los mochomos Es este Bueno Regularmente se le llama así Es carne seca Y este nombre viene De los caítas Entonces Estos caítas Le decían así A las hormigas cerreras Pero por la forma En que se hace Esta carne asada Le dicen así mochomos Ahí tuvimos una conversación En Twitter Con unas personitas Entonces Justo por esto Y estos mochomos De entrefuegos Lleva Dieciséis horas Eran dos o dieciséis Dieciséis horas Dieciséis horas En cocción Y entonces Imagínate el sabor De su jugo En su jugo Más seco Más todo Sí, claro Pero los tacos Fabulosos O sea Yo fui la persona Más feliz de la tierra Entonces No le pierdan la pista A este Elite Stick House Porque ya abrió El primero Bueno Tenían satélite Santa Fe Puebla Y pues ahora Está en Mazarik En Mazarik Que ya está más acercado De los mortales Que no Que somos más Que les gusta más Estar sobre tierra En la lomita En la lomita Exacto Entonces Entrefuegos Mazarik Y ya Ya recapacité Sí De aquí en las dos cintas De hecho ya tiene dos meses Que está funcionando Miren ahí estamos Conviviendo Conbebiendo El azul es Juan Salvador Que es el que me gritó Unicornia O sea por su conocido nombre artístico Exactamente Carlos Valadez Que es uno de los PR Que está llevando el restaurante Glorioso Fabuloso Ajá A la par de Rafa Picard Que es el encargado de hacer Las socialites De todo buen evento Míralo Eso sí que no me lo sabían Sí Porque me invito Ah Ok Postres Ay sí Oye a mí A mí el huevito No se me deshizo Y no es El huevito A mí no se me deshizo Con lo caliente ¿Eh? Que consta El caliente Ah este huevito Que les hice Que ven ahí Era de chocolate Nunca te tocó A ti los baloncitos De chocolate Rellenos como Rompope Sí Ándale Algo así era Nada más que está En chocolate blanco Exacto Y lo que ven en la tacita Es supuestamente Bueno es Bailey's Era Bailey's Tibio Que no derritió Su huevito Es que tenía que haber estado Más caliente Exacto El mío sí lo derritió Sí Entonces Decentemente Y lo que ven al ladito Es un corn cake O sea pasta de elote Muy bueno Muy bueno La combinación estuvo padre Estuvo rica Y hubo otro postre ¿No? Sí Justo Más adelante lo vamos a ver Cuando producción Deje de hacerse el caire No necesito Ahí está El ladito Es un cheesecake Con el ladito Tropical Entonces Mono Ajá Coqueto Rico Este contraste De texturas Sabores Y aquí es en el que ya te encontré Que estábamos ahí recordando la fogata Los malvaviscos no saben Además a nivel mesa Y como cualquier comensal Es un show Es un show que disfrutas mucho Justo lo que hablamos del show Y está rico ¿No? Como que te recuerda así de La cabañita En el club de verano Con tus amiguitos Bueno 35 años después No se vale quemar en el cabello O sea por aquello de los niños Exactamente Lo que les llama mucho la atención Efectivamente Pero creo que esto está de una manera increíble Sigamos Sí, muy rico Me metrabé Ah, miren, Connie Ah, sí A una de las socias Muy linda Y bueno Este vino Que se hizo para la ocasión Era de León y Castilla De Entre Fuegos Muy buena ensamble Muy buena Entonces, sí Sigamos, por favor Ya con la etiqueta de ellos Exacto Ah, las hamburguesitas Hamburguesitas Deliciosas ¿Qué tal? Esta sí llegaste Las mini hamburguesitas Oye, entonces yo empecé por Por al final, final No tanto Este era del segundo tiempo No, sí comí todo Lo único que no comí fue el carpaccio Sí, esta era parte del segundo tiempo A mí me da mucha curiosidad Porque visualmente sentía Que me estaba comiendo unos macarons De este postrecito Por el rojo Pero la mini hamburguesita Y ves que tenía como Muchomos O sea, la carnecita Entonces estaba Muy, muy interesante Brandeadas las hamburguesitas Y sus papitas Exactamente O sea Eso Ese tipo de cuestiones Pueden ser muy lulubertos Para otras personas Pero a mí me encantan O sea, dicen ¿Dónde estás? ¿Qué comiste? ¿Qué rico? ¿Se ve bonito? Sí, sí, sí Y juegas con esto de los colores Y rompes ¿Sabes? Como lo clásico Entonces Tiene onda Vayan a Entrefuegos Y cuéntenos Lo siento Como que me estoy pausando ¿Te das cuenta? A ver, tú dime Ya Ya Sigamos Ahora nos vamos a Directamente a La Buena Barra La Buena Barra Que tú ya lo habías comentado Sí Muy buena Pero a mí me encanta Porque este Primero Obviamente ya seguimos En la misma zona de Polanco Para todos los que aman Los cortes de carne Es un lugar Bastante singular Y sobre todo Con un ambiente Vamos a decirlo Que entre Entre relajado Y mono ¿No? En Polanco Me encantó a mí la decoración El lugar me parece muy ríos A mí me gusta Me gusta esta terracita Sí No tanto ruido de afuera Te puedes tomar ahí Un gin and tonic Ahí muy mono Justo Y sus vinos También tienen su mezcal De la casa Sí Entonces Y también tiene su etiqueta Los vinos Exacto Exacto Buena barra Es lo que dijimos Ajá El que pasó primero Habíamos visto un chicharrón De Revive Con En una cama de Oro verde O sea Aguacate Guacamole Amor Y esto bueno Es un lechón Ya sabes Me encanta cometer Canibalismo De vez en cuando Ajá Siguiente por favor Producción Ay las tostaditas De atún Sí Delicioso Delicioso Es una excelente entrada Ese día yo iba llegando Así ya sabes Que casi no soy dramática De sufro desamparo En la tierra Porque un sope En un escudero Me tiró Entonces llegué Toda raspada Y estas tostaditas En serio Fueron como Ah ese fue el día Sí ese día llegué Oigan Ya que andamos en estas Deberíamos que todos Sí vamos a quejarnos Perdón Pero yo estoy de acuerdo Que toda la gente Esté tomando Como estas medidas Alternativas Para la Para la movilidad Pero pues también No tenemos el espacio Y también hay que tener La educación Para dejar los scooters Las bicicletas Los triciclos Patín del diablo O cualquier O lo que quieran Que se les mueva En una zona Que Que no Acuérdense que primero Son los peatones Después siguen ustedes Y después los coches Entonces Vamos a ser civilizados Porque precisamente Como a ti te pasó Del scooter Iba Pues O no supo Meterle el freno Exacto No puedo frenar al niño Y eso que yo tenía Preferencia Yo era peatón Claro De entrada porque es peatón Independientemente De que seas mujer Niño Niña Niña Quimera Este abuelita Este Lo que sea De todas maneras Si hay que respetar Entonces yo les sugiero Que nos unamos A esta campaña Vamos a empezar Con eso Para que Porque a varios Ya los han medio Atropellado Y a varios Les han roto Las facias De los coches Ah si Para entonces Si es que me da risa Que sigan las imágenes De los potres Nosotros Con nuestro mensaje Así Y producción Yo no te ignora Yo estoy insocial Ay no Ay bueno Les digo Es el problema Cuando ya se ven En Hollywood Si ya Ya la perdimos A ver entonces Estábamos con la carne A ver Estábamos con las tostadas Tostadas de atún Ya El ribay de chicharrón Ya La arracha La plancha Creo que no ha pasado Estas son las tostaditas Ya El que siguió Era el postre Que era un cheesecake De Brie Con higos a lo porto Entonces Estaba Era una papacho Del paladar O sea Era porque yo estaba así Me encanta llenar Mi hueco emocional Con comida Hola Con lo dulce Que dicen que siempre Que hay espacio En el estómago Para algo dulce Después de que uno Se zampó Toda la vaca Exacto Ah mira Aquí está la arrachera Y viene acompañada De esquites O bueno De maíz A mí me encanta Decirle esquites La arrachera Ya sabes Estos cortes Pues también Se destaca La buena barra La buena barra Originalmente Estaba en Monterrey Después abrieron esta En la Ciudad de México Que fue hace como Tres, cuatro años Creo que ya van más o menos Entonces también De carne Los Meat Lovers La Maran También tienen opciones Obviamente Ensaladas El taco de jaiva También hay pescado Exacto En dado caso Para los que Digo para que Porque luego Uno piensa Que cuando va A un restaurante De cortes Pues Y llevas a alguien Que no termina Por le encantar La carne Bueno también Hay opciones Exacto Justo también Por ejemplo Entre Fuegos El que Tuvimos También tienen Una opción Que de hecho Los dos Obviamente Estamos hablando De cortes Entonces Y además En polanco En diferentes ambientes Pero los dos Son totalmente Recomendables Sí Ahora vamos Otro Que tú fuiste Ah bueno Y yo ya con los collamos Está Aquí en la condesa Déjenme decirles Que me encanta Cuando vas A un restaurante Que original Yo originalmente Iba y compraba Mi pollo Así la 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 ¿Te acuerdas Lo que platicamos Sí Que me quedaba Así como niño pobre Viendo como estaban Los pollos Dando vuelta Ahí sobre Sí O sea Hasta que un día Dije bueno Voy a comer Y voy a probar Y sí Efectivamente Pasas Te preparas tu pollo Para llevar Y la 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 Y ya Muy mono Pero también Es un lugar Bastante casual Dentro de la condesa En este mood De que la gente Está buscando Terracitas O una vista agradable Y que vayas Con todos los amigos Y que incluso puedas Pues tomar algún drink Pero ahora En específico El de Ruf Está Pues de plácemes Porque está Innovando En esta cuestión De que los comensales Que ya están Y obviamente Aquellos que son amantes De la gastronomía Vamos a decir Un poquito exóticos Puedan conocer Cada mes Diferentes platillos Ahora están En el mes De los insectos ¿Qué tal? O sea Entonces Ahorita Para que Se los puedo decir A título personal Yo que de repente No me imaginaba Pero pues me echaron A la lumbra Así tal cual Para que yo fuera Para que yo fuera Así de Pues vamos Entonces dije Voy, no voy Y dije Bueno voy a ver Si primero No muere el de al lado Pero no Ninguno se murió Y para grata sorpresa Es que No sabes Comí Los chapulines Que los puedes encontrar Pero aquí Lo padre Es que obviamente El chef Cuida todo Lo que son Sus proveedores Y comimos Lo mismo En diferentes platillos En durante el mes Van a ver Cada dos semanas Dos diferentes platillos Para que ustedes puedan Este Disfrutarlo ¿No? En cada uno Hay diferentes Por ejemplo En la entrada Era una Un gin con alacrán ¿No? Órale Con cola de alacrán macerado Estaba Bueno la verdad Si estaba pegador Y después Y zayas Es el mix Y zayas Ajá Muy 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 rico Y sobre todo Les quiero decir Que Ahí está el otro Que Con sabor a tamarino También tenía Este Estaba con alacrán Muy rico Yo probé los dos De hecho ese Creo que Si yo creo que Ya estaba bebido Porque ya me lo había tomado Ah ok Pero Estamos hablando De que los dos platillos Ustedes pueden seleccionar Todos son como muy casuales Incluso hasta Menos la sopa Que se puede Que se Pues no la vas a compartir Pero lo demás Lo puedes compartir Tenemos Este Hormigas Tenemos Escarabajos Si Los escarabajos Es una cosa deliciosa En serio Rostizados todos Casi la mayoría Estuvo rostizado A excepción De los gusanos De maguey Que tiene una Una consistencia Y que saben Yo lo Yo lo asemejo Un poquito A la cuestión Como de pate Porque si tiene Como una consistencia Medio Medio Untable Vamos a decirlo Y las Y casi todos Fueron fritos Entonces Vayan Coman lo que quieran Un taco De De pollo También Ahí con Rostizado Rostizado Algunos Tlacoyos Deliciosos Estaba así Porque estaba así Viviendo en la pantalla No les puedo decir Que la verdad Pierden El miedo El miedo A comer A los insectos No me pasó nada No Está aquí Estoy vivo No me Hubo trastorno Digestivo Ni nada Pero muy delicioso Y además Les voy a decir una cosa Con un sabor Muy Muy Este Cada platillo A pesar de que Algunos fueron como Vamos a decir como Entre meses Por ejemplo En el clacoyo Si tenías como la oportunidad Y De una De darle Este giro Como de De una gastronomía Que no me imaginaba En este lugar Entonces Vayan Cualquier día de la semana Pueden ir a comer O a cenar En fin de semana Está fabuloso Porque ahí la terraza Se pone de un ambiente Haces amigos Y si no Este Lleva a todos tus amigos Porque el lugar es Y además el servicio Súper bien Sí Aquí en la Condesa Que está en ¿Por qué se me fue? Ahorita Ahorita les paso el dato Si era Citlaldepeca Esquina O era Campeche Esquina Casi Esquina Está en Campeche Casi con Nuevo León Exacto Ahí la pierde Fernando Que siempre están innovando Yo ya les había platicado Una vez de este sitio Y está muy rico Qué bueno que ya tuviste La oportunidad Y pues bueno Ahora viene otro sitio Que se llama Quintana Quintana Mexicana Está en Barrio Alameda Y me dio la tarea Porque ves que luego Dices que me voy al lugar De Super Fancy Donde está la parte buena Bonita barata acá Con gourmet Sí, por favor Sobre todo Digo Ustedes ya cobraron la quincena Pero uno que no conoce la quincena Yo tampoco conozco la quincena Entonces tenemos que Que presupuestarnos A algo más barra Exacto Pues Quintana Mexicana Tiene increíbles opciones Y tienen como paquetitos Así para que el paquetito Paquete de alimentos Aquí por ejemplo Proveo unas albón Paquete de alimentos Ah, sí Acá tenemos El paquete godín El paquete godín Así como el godín Es gourmet La albóndiga con chipotle Está muy bueno Tiene su Se caracteriza Justo justamente Por esta comida Tradicional mexicana Que es como lo que Encontramos en nuestras casas Porque a veces También dices Híjole O sea ya me cansé Quiero algo Te cansa un poquito O sea es muy rico Andar de restaurante En un restaurante Pero si llegas Yo no sé Pero ya le he preguntado A varios Incluso este Expertos en gastronomía Y les digo Oye no llega un momento En que mueres Por una avena O un cereal En tu casa O un arroz Con un huevo Ahí está justo Ve arroz con huevo Exactamente Pero así como que Muy casero Exacto Que dices Puede parecer lo más sencillo Y más equis Pero también Déjenme ver que Este arrocito Ya tiene así Como que su pedacito De zanahoria Bien hechecita Así súper finamente picada Su chicharito Todo Y que puede parecer muy equis Y acompañado de aguacate Y es un platillo Fabuloso Mexicano Delicioso Con proteína Con proteína Y es amor Entonces Quintana mexicana A mi Me imaginé A la mesera Así Onda Este Abuelita sirviéndote No en realidad Me tendría un mesero Pero bueno Aquí el chicharrón En salsa verde O sea El sabor De la comida Si es casero Si lo sientes Muy bien preparado Y volviendo a lo que tú decías Por ejemplo Es cierto Una vez yo platiqué ¿Qué tan bastó En esta cuestión de Las porciones? Las porciones Están bien Son generosas Son generosas Ya sabes que Mira ve El chile relleno Y está relleno De frijoles Y queso Entonces A mi se me gustó Ajá Y eso que no estamos En el temporada ¿Qué queso era? ¿Queso? ¿Hacía hebra O era este Fresco? Eh No me acuerdo Creo que era queso Panela Sí O es panela Que es como Ya sabes Como un poquito Como arenoso Vamos a decirlo Exacto Pero no Este Si sería la palabra Arenoso Es que sí Un poquito salado No Pero no No estaba salado Estaba muy bien el sabor Hay otro que se llama Queso ganasto Un día que nos vengan A dar unas clases Ay el queso de pueblo Sí Es como el queso de pueblo Yo lo amo Amo Ay no Delicioso Pues este era así Su quesito Pero su chilito Muy muy rico O sea bueno Su tomate Aquí tenemos un flan Aquí tenemos un flan Tradicional Casero Sencillo Y este lugar Está muy bueno No Estaba bien Porque luego hay unos que Dicen Dios mío Mátame No Creo que El colesterol El azúcar El colesterol Misael Moreno Misael Moreno Es el chef de Quintana Mexicana Y bueno También tiene unas salsitas Muy buenas Te acuerdas que la vez pasada Conversábamos de la importancia De las salsas en un lugar Y este es como ambiente de cantina O sea puedes pedir como Desde el guiso Para compartir Algo O sea taquear Empiezas a taquear Oye nunca has ido A estas cantinas Perdón Gallo de oro No 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 sé si alguna vez Te han llevado Pero estas cantinas Que comes Literal Que no sé cuántos platillos Y compras una chela No más Ah sí Las del centro Las tradicionales del centro Alguna vez Yo la conocí Porque alguna vez Un amigo así Ya sabes En tu En estudiante Que en pobre Así de grande Y resulta que ¿Quieres comer? Sí vamos a comer Y terminamos comiendo ahí Y Los chelas Cada una Y bueno Maravillosa Pero bueno Volvamos A la realidad Sí las cantinas del centro Son fabulosas Bueno pues también Tienen coquetelería Y el mixólogo De este lugar Es Ángel Salatiel Entonces Yo hice un pequeño videito En mi Instagram Para que me sigan Unicornio Guión bajo misantropo Y justamente cuento esto O sea de que te puedan dar Desde el cosmopolitan Y recordar que te sientes Sex and the city Ajá O Así los negronis Un este Un gallo Gallo de oro O sea En coquetelería Están súper bien Entonces Tiene esta tradición Como de cantina Te sientes a gusto Está chiquito Precios accesibles Más que accesibles Muy decente Y comes rico Entonces Dense una vuelta Desde si están por ahí Haciendo la compra Mira O sea hice juntando Todos los platillos Y los tragos Ajá Sí me tuve que subir Ahí en el Ya sabes que casi No me da pena nada Este Con tacón claro Exactamente Con su uno ochenta Estatuto Entonces Vayan Pruébenlo Todo está muy delicioso Muy riquísimo Caldito de chile relleno Ay no Dios mío Lo amé Las albóndigas al chipotle Ay perdón Es que me bobo Las albóndigas al chipotle Ay sí No sabes eh Qué cosa tan maravillosa Vayan Recuerden Quintana Mexicana Está en Barra de la Medas Y entrando A la derecha No De precios Tengo que decente Muy accesible Godín gourmet Nice Padre Ok voy de Godín gourmet Entonces Vayan de Godín Entonces está muy rico O echar el trago ¿Vayan de Godín gourmet Sí Claro que sí Ok O sea Reinviertes a tu comida Como al topper Como a la división Bueno Siguiente Vamos con Ah sí Me lancé con los amigos De Turibus Y Mercado Roma Coyoacán Que hicieron un match increíble Con su noche de museos Entonces Me fui a una exposición Al Moac Sí De arquitectura Qué cosa tan maravillosa Sobre Zaha Adid Esta arquitecta Bueno Maravillosa Maravillosa No se la pueden perder O sea Te vuela la cabeza O como coloquialmente Dice mi amigo Digo rodarte Te vuela la piedra Entonces Turibus Lo tomé en el Doscientos doce Acá en Reforma Doscientos doce Reforma dos dos Entonces tienen siempre Sus miércoles de museos Lo tomas ahí Te llevan a un museo Doscientos veintidós Doscientos veintidós ¿Y qué dije? Dos doce Ah perdón Sí Y como era No es cierto No es dos 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 Es como el anticristo Pero le quitas cuatro Ok A cada uno Bueno Ahí estamos en la exposición En el Moac El Museo Universitario De Arte Contemporáneo Que se encuentra En la fabulosa Ciudad Universitaria De la UNAM Entonces nos fuimos A Que además de por sí Ya el mismo edificio Del museo Es maravilloso Está precioso Y esta arquitecta Que ha sido reconocida A nivel mundial Realmente es un parteaguas Todo su Por sus formas Por su concepto Por su visión En que plasmada En cada uno De las líneas De lo que ha hecho Dense una vuelta Esto va a estar Hasta fin De mes de marzo Y si quieren saber Más de ellos Métanse por favor A ver la revista Only Santa Fe En donde está A través de De Del portal De Mundo Ejecutivo MundoEjecutivo.com.mx Y ahí van a encontrar La revista En donde van a poder Conocer a detalle A través de un Excelente Trabajo literario Que hizo Marlene Divines Muy bien El súper Pero vayan Pero vayan Y aprovechen También este Este A través de Estos Museo Turibus Está padre Sí y aparte Mercado Roma Porque acuérdense Que está Mercado Roma En la Roma Y Mercado Roma Coyoacán Si es confuso el nombre Pero entonces Hicieron esto Yo conozco el de la Roma Fíjate Yo vi en Coyoacán Y no conozco el de la Roma Tienes que ir Mercado Roma Coyoacán Está sobre Miguel Ángel De Quevedo Muy cerca De la comercial Ok Ajá Entonces Vayan Y pues yo me fui a comer Después de todo este recorrido Te dan Dos traguitos de cortesía Gratis Y tienes descuentos Y yo me embutí Una umami Mitad Ah yo pensé que era pizza No si es pizza Pero Pero empanárabe Ah no 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 Esta pizzería Se llama pizzería humo Ah ok ya Entonces son muy muy ricas Y la umami Te acuerdas de lo que hablábamos Como de lo delicioso Bueno así se llama O sea Tiene entonces Ay Dios mía Es que no la puedo escribir Tiene que ir Conocerla Entonces me empaqué Esta pizza Con singular alegría Con los amigos De Mercado Roma Coyoacán Entonces vayan Conózcanlo Y cerré con una paleta De bendita paleta Pero ya no hay fotos Porque me quedé sin pila Y me la comí Entonces Y ya estaba Plenamente gozando De Los descuentos De los tragos Carbohidratos De la pizza Entonces sí Ahí está Miren Turibus Museo Vayan Es una cosa Muy divertida Y ahora vamos con Loma Linda Exacto Park Plaza Fuimos al de Park Plaza Ahora el poniente Que además Bueno el poniente Se caracteriza por tener Un espacio arquitectónico Bastante interesante Y que curiosamente A pesar de que mucha gente Dice que es como Demasiado edificio Pues encontramos Un oasis En el cual Enfrente de De Park Plaza Se encuentra Loma Linda Lo primero que Llama la atención Es la arquitectura Del edificio En el que se encuentra Y sobre todo También esta fuente Que está en la entrada Ah Que te recibe De verdad Yo soy amante De la arquitectura Entonces me encanta Entonces por esa razón Este No Bueno Como ustedes saben Este es un restaurante Es uno de la cadena De Loma Linda Pero En donde Está el tradicional Corte En tablita Exacto Corte en tablita Pero para Oye ya viste que hoy Hoy fue casi pura carne Que chistoso Si verdad Es cierto Sin querer A excepción de mis insectos Bueno Son otro tipo de proteína Que de hecho Aportan más proteína Que unos 200 gramos de carne Pero bueno A ver Platícanos un poquito De lo que es Loma Linda Bueno Pues Loma Linda La que vimos hace ratito En la imagen Era la sommelier Que se llama Paulina Padilla Aparte de que ellos Tienen una cava Súper bonita Me encantó Bueno Paulina Padilla Me platicó Que tienen 140 etiquetas Entonces de vinos También está muy amigable Y tienen una zona Para que puedas hacer Este Tus eventos privados Pero con la decoración De la cava ¿Te acuerdas? O sea La parte como privada Se me hace muy bonita Justo lo que decías Está súper aplaudible El arquitecto No sabemos quién es ahí Porque en Park Plaza Sí pregunté De todos estos lugares De quién es el arquitecto general Que son distintos Por sitio Tienen distintos arquitectos Pero Entonces Con estas 140 Y Aparte me gusta Que este tipo de lugares Tengan sitios Para los niños Lo que hablábamos O sea Las bendiciones Aparte Ahí con la nana O con la persona Que los cuide O viendo una película Alejado Sin molestar a la población También lo que tienen padre Sí Es que es horrible O sea Tú serías la tía ideal Ay sí O sea Te voto por ahí Préstame dos días Préstame dos horas Y vete chava Exacto No ni eso De hecho tengo cinco sobrinos Y no Hasta la fecha Mi prima La que es como mi hermano O sea Me persigue así de cárgala Y yo No no quiero Déjame O sea No me encanta Ok Bueno Entonces En lo más linda También les tengo que contar De esta comida Ya sabemos Este Pero Lo padre de esto Es de que tienen como las cocinas Hacia afuera O sea Que puedes ver Cómo está trabajando el chef Cómo están todos Cómo están en tus cortes Y todo Bueno Esta era una empanadita sensual ¿Cuál comiste? Yo me comí la de espinaca con queso Mira Da igual ¿Sí? ¿Y qué tal? Bien Me gustó Y me enamoré de su chimichurri Tienen cinco salsas diferentes También las pueden vender para También ustedes Si son fan Digo Y tienen alguno de los aderezos Seguramente esto surgió a partir de que La gente lo pedía para llevar ¿No? Entonces después de ahí Pues ya ellos empezaron a A envasarlo Y Precisamente El chimichurri muy rico También la salsa con morita Deliciosa Ay qué rico Amos Ven Somos fans de las salsas O sea Somos paladares mexicanos Como cañones no Y bueno Al final Pues unas clásicas Crepitas Con cajeta Entonces Está padre Está muy rico Y ya no te sientes A mí me gustó Que no estaba tan dulce Sí A mí los postres Que empalagan La verdad No los considero postres Se me hace un error De cualquier chef Honestamente Claro Porque miren Ahí se ve nadando Y dirías Sí No No podrías No Está rico Está amigable De hecho volaron Déjenme decirles que de repente Como era un postre Generalmente los postres Se terminan compartiendo Entonces ya cuando voltea Ya se habían ido Exacto Las crepas Y bueno Ensaladas también Tienen sus opciones Muy ricas Para que puedan compartir O sentirse El club de la lechuga Y mentirse Ahora vamos con Flora Café Exacto Un lugar sweet Para mujeres sweet Muy sweet Ay sí No nos pelan No nos pelan Y seguimos con los vestidos Para la noche de los Oscars Es porque es en vivo Este programa Ven Ven para que vean O sea que esto es real Esto pasa O sea no hay momento De decir borra Lo quita No Así como te equivocaste Pides perdón No Disculpas Ya no Se aprovecha Porque sabe que la amamos Bueno En Par Plaza Hay un Digo déjenme decirles Que es un lugar Ah mira Empecemos por esto Esta bonita Imagen de No seas un cliché ¿No? Ay súper lindo Aparte también Me gustó de aquí De Flora Café Mira Mira Las conchas Las conchas Me encantó En primer lugar La decoración Sí es súper girly O sea yo quería Tener un vestido fabuloso Sí Imaginaba a Madonna Entrando en Like a Virgin Así tal cual Ajá Así mira vea Ahí estoy Que alguien gentilmente Me tomó una foto Sí Ahí escribiendo Porque ahí En una de sus Otras labores Exactamente Pues me gustó La decoración Este contraste Y mira Está muy padre Porque a pesar de que dejan Como este Como el tabique Así todo extraño Pero ve Lo acomodan muy padre Con este O sea nunca has visto Como es una obra negra De una De una casa Así es Nada más aquí Así es Pero bueno A mí me gustó el contraste Porque obviamente Estamos hablando de que Todo esto De terciopelo rosa Y la flor rosa Y la concha rosa Todo rosa Puede ser un poco quiche Entonces lo contrastan A mí en el interior No me agradó Porque te invita A quedarte Este Esta cuestión De dejar Así tal cual La obra negra La obra negra Literal Nada más con pintura blanca Es como una tendencia Pues que se dio En algún tiempo En algunas urbes Pues me gustó Me gustó Y la parte de los postres Muy lindo O sea que te valgan cacahuate Dos carbohidratos Exactamente Es bueno Sabes a mí que me gustó Que tiene una selección De chocolates En los cuales Está diferente El grado de pureza O incluso Con los ingredientes Que no te imaginas Que puede tener Un chocolate ¿No? O sea Ah sí Entonces Sí De hecho Este Que pueden tener Hierbabuena Que pueden tener menta Que pueden tener O sea especies Pero Pero sí es como para conocedores Sí Pero está muy rico Paladar es exigente Sí Y que conocen un poquito Del chocolate Muy bien Pues Flora Café En Park Plaza Santa Fe Váyanse de compras ahí Está además También tiene la fuente La fuente Es deliciosa O sea se pueden sentar Pueden Flora Café Bueno al igual que Los otros restaurantes Pueden tener Este acceso a la terraza Y desde ahí Pueden escuchar El agua de la fuente Que es bellísimo Ya sé Aparte tiene Muchísimas opciones De restaurantes Digo yo solo he ido A comer a cascabel Beco que comentábamos Claro Este Y bueno ahora ya A loma linda Pero tiene más opciones Medio Dimos la vuelta Y central central Se me hizo muy padre También muy interesante Central central Hay una de fogo Chao Y Que otros también estaba Este Toro También la decoración Ah también Increíble No he comido ahí Así que por eso No se los puedo recomendar Por la decoración Pero próximamente Próximamente iré Y les contaré Pero de lo que vi Está muy muy bueno O sea tienen Muchísimos restaurantes Entonces vale la pena Así Ir y conocerlos Y pues ya Y que vayan de compras Vayan de compras Porque Caña y miel ¿Te acuerdas? Y Lavín Este Mónica Lavín Lidia Lavín Mónica Perdón Mónica maestra Saludos Lidia Lavín Y además Hay varias Putiques Para Bueno hay varias Tiendas para hombre En las cuales Se destacan Por su selección O sea Me parece muy acertado Que hayan hecho Sin Vamos a suponer Que es un poco No sé si fue Premeditado Pero Encuentran cosas Específicas Que no encuentras En otro lugar Entonces Para los hombres Metosexuales Hubersexuales Y todo ¿Hubersexuales? Sí Claro Hubersexuales No pero mira Justamente con las De baúl De las de 40 años No 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 Pero los de baúl Me gustó la opción Que tienen De que tú pides Tu baúl Y te mandan 50 piezas Creo que eso está padre Y hablé un poquito Con una de las chicas Digo No es mi sección Moda No soy Pau Fashion Pero dije Se agradece muchísimo De que a veces Te elijan la ropa Y que tu hombre Vista bien Sin ser Niño niña de rapiña Pero que dices Viste bien O sea En serio Yo una vez salí Con un alguien Y se terminó eso Porque dije Lo que platicábamos O sea Una produciéndose Cominando en tacones Para que salgas Con tu playera De muñequitos Cuando ya tienes 36 años O sea No No está padre No es de muñequitos No Pero una camisa De centro Que se ve un outfit padre O sea La verdad Un hombre Para la ocasión Un hombre bien vestido Equivale a la lencería En una mujer O sea Yo veo un hombre En un traje perfecto Así glorioso Una camisa Y digo Hola Buenas tardes Bueno Hay quien le gustan Los albañiles Los albañiles Sí también No Es como Hay gente Yo conozco Así tú sabes quién es Tengo varias amigas Que igual Le entran Al chofer Entonces Está look chofer Entonces Estás como Como Un amigo Me dice Oye no te gusta tal El chef que vimos No diga más nombres El que vimos en Entre Fuegos ¿Te acuerdas? Bueno Un chef Creñudito Ah sí ya Bueno Sale en nuestro programa Exacto Entonces Una vez un amigo me dijo No se te hace atractivo Y dije No lo vi bien en la foto A ver Y lo vi con el cabello Todo suelto Y te dije No me gustan los pandrocitos Perdón Entonces A mí sí me gustan Él es como un uber sexual Él es un uber sexual Sí O sea Es como Alguien que tiene Cuarenta y tantos años Que cuida su físico Pero sin caer en este En el glam Del metrosexual Retro O sea Que estuvo hace como Varios años Pues no sé Pero se agradece Entonces Y esta marca La que decías de camisas Marol ¿No? Marol Y está Y está La marca Paul Sileri Que también ustedes pueden Esa ya Es una Una marca Que ya tiene Bastantes seguidores Pero me parece Acertado Que haya diferentes opciones Con Diversas propuestas De look Para el hombre Entre De los mismos Veintitantos A los Cincuenta años ¿No? Tanto servicio a la medida De todo Como aquello Que puedes ir seleccionando Incluso ellos se dedican A Por ejemplo En el caso de Paul Se dedican a Comprar Lugares Bueno Más bien Prendas De diferentes lugares Y muy específicos Que no vas a encontrar En ningún otro lado Exacto Y de hombre y mujer O sea Bueno Paul solo es hombre 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 Pero Eso me gustó O sea Creo que hay pocas tiendas Que le dediquen así Esa atención A la ropa de caballero Claro Me parece fabuloso Y la verdad Las telas Las texturas Las combinaciones Entre arriesgadas Y de todo tipo tenían Entonces me gustó Porque había otra tienda Que parecía Bueno Como Más No me acuerdo Como un bazar Como un bazar Ajá La que vimos después Sí la Que de hecho Es como un colectivo De cinco De cinco diseñadores mexicanos Ah no Pero tú dices La de caña y miel Sí No en caña y miel Sí Sí la ubico Porque tiene Jesús de la Garza Que me gusta muchísimo Y Lucía Navaldarrama Que los vi en Fashion Days Fashion Days Pero Que es el desfile Que se hace En Guanajuato San Miguel de Allende Con Blanquitas Salinas Por cierto Viene la quinta edición La quinta edición En Si es la quinta ¿Verdad? No sé A mí no me han invitado Ay ya La quinta edición En abril viene Entonces no se lo pierdan Y en mis redes Regularmente siempre Comparto eso Entonces Fashion Days San Miguel de Allende Que ha tenido Cosas increíbles Entonces no se la pierdan Y pues sí Vayan Martita Salgo Tu cara Está bien Yo nunca me meto En política Ni cuestiones Ni fútbol No nada Yo nada Lo estoy diciendo Por ahí Escuche Está bien Bueno Pero todo es por una buena causa Por los niños de Crisma Es una fundación Que eso sí es real Yo sí fui A diferencia de No se puede decir Pero lo que hablábamos De algunos bloggers Influencers Que solo van al evento de moda Pero no ven lo que realidad Hacen Y también uno de los Sí la razón de ser De cada plataforma Y hasta los diseñadores A mí me sorprendió En serio Ángel Grave Que por cierto O sea Su Se me fue Primavera-Verano Colección Colección Gracias Su colección de Primavera-Verano Estaba fabulosa Que presentó Y Ángel Grave Fue también Sí, tuvo muy buenos comentarios Sí, y aparte fue también ahí A ver a la fundación Convivir con los niños O sea Y fuera de De que digas Ay, la pose La foto Porque por ejemplo Yo hice la cobertura Para otro medio Sí Entonces Este, pero Por ejemplo Platicábamos Es de no desaparecida Conversábamos Saludos, Eric Saludos, Tapioca Este, gracias por soportarme Tú también Pero conversábamos De que se nos hacía Medio perturbador Subir fotos de los niños O sea, también por respeto Y todo esto De así de Ay, mire el niño Como sufre No, no somos como Teletón Entonces así de Mira, y la música triste No Por respeto a sus familias Pero Ángel Grave Nada más porque es un menor de edad Exacto Al final de cuentas No puedes usar las imágenes Así como Porque al final de cuentas No tiene la conciencia Ajá Y hay personas que dicen No, que me sale Que con el niño O sea, como estas personas Perturbadoras Que dicen Mira, le di un paseo al alfamble Soy tan buena Y todos dicen No inventes Y después es así Así Ay, quítese señor Muy grosso Exacto Entonces Es una fundación Que es real Pasan cosas muy positivas Y Ángel Grave Estaba echando en la lágrima O sea, se veía honesto O sea, no era como de Ay Por cámaras No Eso se aplaude mucho Y de Blanca Salinas Entonces Entonces ya Pasamos de Cuando vaya Para la próxima Y coman en San Miguel Obvio Y coman en San Miguel Que además tiene muchísimos lugares Pero ya nos vamos Creo que ya nos pasamos Hasta el tiempo Pero bueno Perdón Estamos aquí En La Buena Vida Qué bueno que veniste Gracias Nos estamos viendo en breve Un icono y santro Breve Este Estefania Albarrán En El Buen Diente Y pues yo soy Roberto Yañez Entonces para que ahí Le pongan un bonito like Y si no les gusta De todas manas También el bonito reclamo Ok Nos estamos viendo Cuídense Esto es La Buena Vida Están felices Bye Radio TV Punto MX Presento El Buena Vida 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 El Buena Vida